hola qué tal a todos resultados mil continuamos con este let's play de super mario 3d world seguimos aquí donde dejamos el anterior vídeo mundo 2 ya sabéis habíamos completado el mundo 2-1 el desierto de los pica cóndores que había bastante gracia con el nombre de esta fase y había desbloqueado yo este era el 23 había desbloqueado es 222 que también me hacía bastante gracia el título tocando soplando ya la cima escalando así que nada vamos allá ya sabéis estamos con todo estamos probando a todas ahora y no vamos a cambiar vale el tiempo empieza a correr vamos por allá esto que es toco la pantalla me dice salen la mano y qué quiere decir en espera un momento un momento que no lo entiendo sale esta mano veis toco la pantalla hace esto vale vale o sea que le doy como el golpe hacia arriba o hacia abajo para que suban las plataformas vale vale entendido cuidado con las plantas mortíferas de necesidad vale vale vamos a empezar a correr que la de monedita solo hay esto no hay más la vida y damos el toque para arriba ahí está y 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 la muerte en persona y 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 minicupas. Eh, esto me gusta. ¿Puedo entrar por debajo? Esto me lleva a algún sitio seguro. Lo presiento. ¿No? Uh, qué raro. ¿A dónde está mi mano? ¿Y este? No me creo que aún no me lleve a ningún sitio. ¡Ajá! Lo encontré. Vamos a coger el sello. Y nos vamos. ¡Ajá! Cómo sabía que tenía que haber algo aquí. Ahora, vámonos. Vale. Continuamos. No pasa nada con estas plantas malditas porque tenemos el superarma de fuego. Vale. Esto tiene que ser mal. Eh, tranquilo, tranquilo. A ver. Hay que sacar esto. Esto va a ser complicado de manejar. A ver. Ah, vale. Es mucho más fácil de lo que parece. Mira la pantalla y voy abriéndolos en la pantalla. Hostia, se me acaba el tiempo a todo esto. No, este no. Este. Así. Eh, tengo una estrella allí. ¡Ah! Mierda, me caigo. Voy a hacerlo más rápido. Hostia, ¿y ahora? No. ¡No! Mierda. Voy a ir a terminar la fase. Y luego volveré. ¿Sopla? Vale. No me va a dar tiempo a terminar la fase. No me va a dar tiempo a terminar la fase. No la termino. No la termino. Tengo muy poco tiempo, tío. Con lo que me gusta a mí explorar. El mundo, tío. Bueno, pero no es que salimos aquí. Y ahora que he salido aquí, pues voy a aprovechar. Vuelvo atrás. Y voy a hacer esto. ¿Y cómo voy allí? Ah, sí. Eso sí. Caigo hasta abajo, pero bueno. Ah, no tengo la transformación. A ver. Vale, ya le hago más tiempo. Vamos a hacer esto. Tengo que ir dándole la pantalla del Gamepad. Le voy dando a cada plataforma que quiero abrir. Y se abre, ¿veis? Por eso ahora aquí es más fácil. Lo estaba haciendo un poco al azar, al aire. Pero es más fácil de lo que parecía. Monedas ocultas. Vale. Un. Soplamos. Y venimos aquí arriba. Esto seguro que lo quitamos todo. No tenemos nada. Oye, por cierto. Solo he cogido una estrella. No me lo puedo creer. No hay nada. Por cierto, se me ha girado la cámara. Y no me gusta. Pero bueno. Ah, hasta aquí. Uf, casi me mata. Oye, ¿dónde está? Ah, espera, no. Que hay que dejar de soplar para que avance. Vale, vale, vale. Y aquí soplar. Vale. Eh. Ahí. ¿Esto qué es? Ah, vale. Una de las fases bonus. Que me llega aquí arriba. Vale. Desperdicio de fase bonus. No. Qué mal, tío. Voy a sacar... Hacerme grande porque si no... No puedo romper. Ay. Vale. Más plataformas de la muerte. Vamos allá. Me deja un montón de cosas. Tiempo. Vale. Venga, vamos allá. Eh. Puedo tirar. Ah, vale. Voy para acá. Voy arriba. Qué mal, tío. Qué mal. Joder. Vale, voy a repetirlo otra vez. O sea, vamos. Tengo que repetirlo otra vez. Y que lo veáis. Porque solo he cogido una maldita estrella. Por lo menos he conseguido el sello. Eso está bien. Y una estrella. O sea, es que es muy triste. Desbloqueo. Vale. Voy a subir la siguiente zona. En cierto, si tocas cosas en la pantalla del Gamepad. O soples en el micrófono. Y le has conseguido que ocurra algo interesante. Vale. ¿Me quiero decir que sople? Aquí no. Puedo soplar. Y dar en alguna. La pirámide esta que se mueve. Pero no hace nada. Así que, no sé. A ver esto que desbloqueado. Creo que será una tienda. Nada, vuelvo aquí otra vez. Vamos a ir por fases. Intentar conseguir todas las estrellas. Venga, voy a seguir. No, voy a seguir con Toad. Voy a cambiar. Pero no, voy a seguir con Toad. Venga, va. No, voy a seguir con Toad. Voy a seguir con Toad. No, voy a seguir con Toad. No, voy a seguir con Toad. Me ha quitado la transformación, tío. Tengo que ir a la fase de nuevo. Vale, la tengo. Tengo que ir a la fase de nuevo. Y tengo que ir a la fase de nuevo. Y tengo que ir a la fase de nuevo. Súper rápido. Esta ya la tengo. Vale. Y tengo que volver aquí. Súper, bueno, súper rápido. Más o menos rápido. Vale. Y a la fase de la luna. O sea, de la luna, digo yo. De la nube, tengo que volver. Venga, va. Deja de soplar. Que también hablo y también lo coge. Para intentar hacerla, que seguro que aquí hay una estrella. Va, 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 va. Ahí estamos. ¿Esto se hace el tirón o no se hace? Vale, ya está. Ya tenemos que estar esta estrella. ¿Eh? ¿Y esto? No iba. Oculta. Hay un montón de cosas ocultas en este nivel. Hay que fijarse en lo que hay en las paredes. Hay una formación para guardar. Hay que ir por las paredes vigilando, a ver qué tenemos. Me falta una estrella. ¿Eso dónde está? Ah, bueno. Al final. ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Hostia, que me caí, tío! ¡Hostia! Bueno, pero ya sé dónde está la estrella. ¡Ja, ja, ja! Creía que no te iba a encontrar, ¿eh? Vale, vamos. Rápido. Me gusta coger todas las monedas, ¿eh? Pues eso. Vale, pero ya sé dónde están las estrellas. Así que voy a completar el nivel. No había nada por aquí. ¿Dónde estaba la rana esa? Mejor o van más los koopas estos pequeños que los grandes, tío. Voy a sacar la transformación. ¡Vámonos! Soplamos para que ande. Dejamos de soplar para que ande a nosotros. ¡Vamos! Uy, cómo mola esta fase. Vas como... Yo sé, como de Red Bull hasta arriba, tío. Mola en un montón. ¡Vamos! ¡Vamos! Está, vamos a guardar. Oye, que me mata ¿Dónde está? Donde he dicho que estaba Aquí Soplamos Caemos Y cogemos nuestra estrella Espera Ahí Madre mía Vale, nivel 100% Vamos Vamos Ah, macho, que malo soy, por Dios Bueno, nivel 100%, ahora sí Completado Con todas las estrellas Eso, mola Ahora sí ¿Qué es lo que pasa? Ha salido una máquina secreta ¿Cómo va a salir la máquina? Ahora vamos a ver Hay que nos dan Que nos regalan Venga, va ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo chetao Vamos a hacerlo chetao Vamos, todas Todas de fuego Vamos a ser súper chetao ¿Qué nos dan? ¿Qué nos dan? Ni una maldita transformación ¿Qué cosa más? Mala, ¿no? Bueno, nada Espero que os haya gustado Vamos a dejarlo aquí Ya sabéis Dadle a like Favoritos Y comentad Un saludo Y nos vemos en el mundo 2, 3 Chao Chau Chau